Estamos en la mesa, super Carlos Escaño, super Carmen y super Ángeles. Venimos a entregar los premios a Arte Espacios. ¿Y qué premios son estos? A la entrada de la sala habéis visto un montón de pequeños fotogramas de películas que son la punta de un iceberg porque cada foto que estáis viendo fuera, veis 195 fotos, son la imagen que intenta resumir un proyecto. Detrás de cada foto no solamente hay una profesora o un profesor con un grupo de alumnos a veces, cada foto ha habido implicado durante todo un curso, todo el centro escolar. Entonces, ¿cómo se organiza? Esta es la quinta edición que hacemos y cada año participan como 40 docentes. Son seleccionados porque cumplen un poco las características de la convocatoria. Y en estas 40 fotos no se van a perder. O sea, ahí tenéis fotos de 2017, concretamente uno que me pone la piel de gallina, que es un profesor de IRAM, que nos mandó una foto. Están las mujeres con el velo puesto, pero la cara se las ve. Es una foto de 2017. Esas mujeres probablemente ya se han graduado, les dio tiempo antes de la Gran Revolución, pero sus hijas están en casa. Ahora mismo no pueden ir al colegio. Bueno, estas cosas son cosas que nos emocionan a todos. Y ahí están, no nos olvidamos de ellas. Ahí están expuestas. Todos los que participéis en este concurso sepáis que pasa a engrosar una exposición que va a crecer, pero no se va a perder. Nuestra memoria histórica no se va a perder. Entonces, quiero que diga unas palabras a Carlos Soscaño porque él fue amablemente nuestro apició en el año pasado, en la edición anterior que le hicimos en el congreso que organizaba en Sevilla. Sí, en Sevilla. Y bueno, pues él conoce el concurso y sobre todo viene en representación de SEAD, una nueva asociación que se llama Sociedad para la Educación Artística, que están haciendo, que quiero que digan unas primeras palabras para que os unáis a lo visto. Gracias, Ángeles. Bueno, sí, te presento. Yo no represento realmente a la asociación. Igualmente tú estás dentro de ella. La asociación es una asociación colectiva, lógicamente, como el propio hombre indica. Y bueno, estamos aquí representando a la misma. Sí quiero tener también una mención especial, SEAD, que es una sociedad de educación artística. Se fundó, o sea, una refundación de la sociedad porque se fundó en los años 80 y precisamente quien la fundó en su momento es Juan Carlos Arañón, que queremos tener un detalle igualmente en este congreso homenajeándole, porque hace muy poquito nos dejó repentinamente. Y gracias a Juan Carlos, pues no solamente tenemos SEAD, sino tenemos, bueno, pues un área de educación artística articulada, ¿no? Y creo que es mucho el reconocimiento a colega, amigo y mentor, ¿no? Para mí ha sido una de las personas más importantes que he podido cruzarme en el camino académico. En relación con los premios Arte de Espacio, tengo también el placer y honor de haber participado en esos Arte de Espacio hace también ya unos años, ¿no? Después del 17. Y quiero reconocer la labor que ha hecho y que hace Ángeles Saura por la implementación del reconocimiento de esos espacios artísticos y educativos que es necesario llevar a la sala y fuera de la aula. Creo que este tipo de premios son un reconocimiento que hay que seguir trabajando en ellos. Ángeles lleva con mucho esfuerzo este trabajo y creo que es necesario continuar en esa línea. Y ya, pues, llevamos una serie de años, ¿no? Que este ya sería, pues, el quinto, ¿no? Creo que es mucho el reconocimiento que te debemos, Ángeles, y que espero que sea el quinto, no, sino la sexta y la séquima ocasión que podamos ver. Bueno, a todos los que me conocéis, os he dicho personalmente que necesito dejar el relevo. En Valencia, dejé el relevo ya a la Federación de Asociaciones de Profesores de Dibujo, que se reunían en Valencia en el ICAM hace unos meses. Yo fui allí a hablar con ellos y quedaron en que, a partir de ahora, las ocho comunidades autónomas que están organizadas, pues, cada año van a tirar del proyecto ellos. Yo siempre, ya, la ayudante hasta, pues, poderme dedicar a pintar, que es lo que más me gusta en este momento. Dicho esto, como cada proyecto ganador, y son siete premios, había presentado un vídeo que nos hizo un resumen de ocho minutos en el que vais a ver el trabajo de que estamos hablando. Entonces, vamos a ponerse el vídeo y después saber que el premiado de Murcia ha venido a recoger su diploma en persona y las compañeras de Valencia también. Hay personas que nos estaban siguiendo desde Argentina, también tuvieron un premio, y también en Málaga, en Jaén, en fin, ahora lo veis. Bueno, pues, este trabajo que hemos hecho para, aparte de que es un trabajo colectivo de muchos alumnos y para la asignatura de Plástica y Artes, también queríamos contextualizar que esto es como un homenaje a todas las víctimas y civiles que ha habido en la guerra. Y también, aparte de las pérdidas materiales, también tenemos que transmitir la idea de las pérdidas que ha habido culturales y del arte, como es el de María Primachenko, y concienciar a la gente que lo vea, más allá de que lo admiren como algo artístico, sino invitar a la reflexión y al contexto moral que se indica. Gracias a este trabajo que nos ha ayudado a trabajar en equipo, a los de primero, segundo, de la ESO, por los de cuarto, también refleja esa unidad y esa diferencia de pinturas, y también cómo las edades implica una diferencia de arte. Gracias a este trabajo que nos ha ayudado a trabajar en equipo, Gracias a este trabajo que nos ha ayudado a trabajar en equipo, ¡Gracias a este trabajo que nos ayuda a trabajar en equipo, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene el fin de manejar antiguas alumnas de nuestro centro, 11 del Instituto Escuela y 5 del ya Instituto Isabel la Católica. Pero además, pretende ser un espacio expositivo exterior alternativo al interior en nuestro edificio histórico, ya que por él pasa gran parte de la comunidad educativa en la entrada, salida y recreo del IES. Un espacio donde mostremos nuestra obra y aprendamos unos de otros. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias.